Vecinos del Paseo La Breña reclaman el cierre inmediato del ex maletazo ubicado en la calle Tacna y Paseo La Breña. Este local perjudicaría a los vecinos que viven por alrededores de estas calles. En Breña y Tacna hay un local que es la inmoralidad, no tienen principios ni valores, dando mal ejemplo a los niños, a los jóvenes, a los señores de tercera edad. Hay damas de compañía que salen semidesnudas, corriendo el riesgo que quizá en el trayecto sean violadas, subidas al taxi, a empujones. Entonces no hay ninguna intervención efectiva a la fecha para erradicar definitivamente este establecimiento. Como se aprecia en estos videos, los jóvenes que concurren a este local de diversiones salen aparentemente ebrios, ocasionando disturbios en la calle, a altas horas de la mañana, ante la mirada de personas que nada pueden hacer, solo escapar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Según uno de los vecinos que se cubre el rostro por el temor a las represalias por los propietarios y el personal de vigilancia de este local, ellos atenderían desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Viene el serenazgo, no sé, prefieren la corrupción ahí con las camionetas, el negro y el blanco que nos cuesta a todos nosotros que estamos subvencionando a los de serenazgo, nos cobran. Y entonces no hay efectividad de ellos, sus funciones, no sé a qué se debe, pero realmente las camionetas pasan y se acercan a esos venezolanos, le dan la mano y le entregan pues en la mano, ¿no? Una dádiva. Asimismo los vecinos empezaron la recolección de firmas para presentar un documento solicitando el cierre de este local, que traería alcoholismo, drogadicción, vandalismo y prostitución según refieren los vecinos. Recién vamos a presentar al municipio provincial el memorial que todos los vecinos supera los 200 vecinos y vamos a hacer llegar nuestra preocupación integralmente corriendo riesgo, ¿no? Ahí, yo sé que no es en su totalidad los venezolanos que están en el Perú de mala imagen, ¿no?